¿Y usted cree, señorita Miriam, que algún día puede decir algo en este programa? Ay, mujer, claro que sí, por supuesto. Ay, cuánto me alegro. Es que yo estaba muy preocupada, creyendo que lo único que tenía que hacer en este programa... ...era sonreír. Ay, no te preocupes, tranquila, mujer, tranquila. Vamos a intentar sonreír, efectivamente, que esa sonrisa sea muy amplia, muy ancha y muy alta, muy alta, tan alta como la cantidad que va a extraer de su maquinita maravillosa Miriam Díaz Aroca. Es que, ¿acaso lo dudas yo, lista de ella? Vengo preparada con toda la clase de lujos y de sonidos. Vamos allá. Muchísima suerte. La más grande, la más gorda para todos vosotros. ¡Racataplán! Bueno, esto hay que celebrarlo, chicas. Si sale una cifra gorda, pues hay que ponerse las manos gordas y rojas de aplaudir. Venga, un tres. No está mal, no está mal, ¿eh? Un cero. ¡Qué altura, de verdad, qué altura! Y un cinco. ¡305 pesetas! Pues bien, la suerte está, Sara. Por 305 pesetas vamos a multiplicar las respuestas acertadas de nuestras parejas. Pareja número uno, Celia, ¿qué pensaste cuando os dijeron que volvíais a concursar en el 1, 2, 3? Me hizo muchísima ilusión el simple hecho de que os acordáis de nosotros otra vez. Y ilusión de que estéis de nuevo con nosotros. Y, Carlos, ¿cuál fue tu reacción al enterar? Yo, al principio, cuando me llamó Celia, no me lo creía. Y lo que ha dicho ella. Encantado, igual que las demás parejas que nos llaméis y estar aquí con todos. Pues muy bien, pues vamos a ver si además eso se traduce en buenos premios. Por favor, María, primera pregunta. Venga, chicos, os deseo muchísima, muchísima suerte. Gracias. Vamos allá. Primera pregunta que dice así. En un concurso se podría decir que las vacas vuelan. Quienes crean que las vacas no vuelan, equivocan. No tienen más que entrar en una carnicería y dar un vistazo a los precios. Podrán comprobar que están auténticamente por las nubes. Claro está que no sólo de vacas vive el carnicero. De modo que por 305 pesetas, dígannos, productos comestibles elaborados o no, que pueden comprarse en una carnicería. Como por ejemplo, carne de vaca. Un, dos, tres, responda otra vez. Carne de vaca. Carne de vaca. Pata de cerdo. Pata de cerdo. Carne... Carne de toro. Carne de toro. Solomillo de cerdo. Solomillo de cerdo. Carne de caballo. Carne de caballo. Rabo de cerdo. Rabo de cerdo. Salchicha... Salchicha. Salchicha. Oreja de cerdo. Oreja de cerdo. Salchichón. Salchichón. Morro de cerdo. Dorro de cerdo. Chorizo. Chorizo. No sé qué más decir. Rabo de buey. Rabo de buey. Jamón de york. Jamón de york. Vamos, que nos vamos. Hasta el rabo de buey, más que una cabricería, lo que nos contaba Carlos era casi una chacinería, todos los productos del cerdo, creo yo. ¿Cuántos han sido los filetes comestibles convertidos en pesetas? Pues mira, una cifra que me encanta para empezar, con esta primera pareja, para Celia y para Carlos, 13 respuestas a 305 pesetas, 3.965 pesetas. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.